¡Diga! Páseme con mi hija. Dígame, ¿dónde están, libertad? No quiero hablar con usted, carnicero. Páseme con Lucía. No me diga qué hacer, vieja loca. Dígame, ¿dónde están? Con mi madre es distinto. Hola, mamá. Chiquito, mi amor. ¿Cuándo vas a venir a verme? Te extraño, no me abandones. Yo también te extraño, ¿dónde estás? ¿Por qué te fuiste así? ¿Te escondiste con Lidia? Y encima con esa gente que nos odia. ¿Por qué estás haciendo esto? No, no, no es así. Es toda gente amorosa. Pobre, pero amorosa. Estoy con el candombero ese que está cuidando de Lidia. Es uruguayo, pero vieras lo decente que es. Pero yo soy tu familia, mamá. ¿Quién es más importante? ¿Ese croto o yo? Mamá, decime dónde estás. Me dijeron que no puedo decirlo. ¿Y a quién le haces caso vos? ¿A esa gente o a mí? Mamá, quiero charlar con vos. Vos y yo nunca tuvimos secretos. Quiero contarte que voy a ser candidato a senador. Ay, jesucito. Mi hijo senador. Por eso, mamá, decime dónde estás que te paso a buscar. ¿Cómo no estás acá compartiendo esto conmigo, mamá? Quiero contarte todo. Que nos riamos de los lynch. No sabés lo que hizo Bartolomé ahora. Es una merzada total. Te tengo que contar, mami. Ay, te extraño tanto, hijito. Yo también. ¿De quién está hablando, Libertad? Teníamos un trato, usted dio. Es que, es que, mi hijo, yo no puedo vivir escondiéndome de él.